El aeropuerto de Kabul, Afganistán, fue protagonista de una escena impactante. Decenas de personas intentando colgarse de un avión militar para poder salir del país. Pero, ¿qué está pasando en Afganistán y por qué la gente quiere huir del país? El conflicto inició el 29 de febrero de 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos y los talibanes, un grupo extremista islámico que dominó Afganistán de 1996 a 2001, firmaron un tratado en Doha. En dicho acuerdo, se pactó una retirada completa de las tropas extranjeras del territorio afgano para mayo de 2021. A su vez, los talibanes se comprometieron a negociar con el gobierno y a reducir los actos violentos. En abril de 2021, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que su ejército se retiraría de Afganistán antes del 11 de septiembre. Es el momento de terminar con la guerra más larga. Es el momento de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa. Pero, a un mes del anuncio, en mayo de 2021, los talibanes iniciaron su ofensiva para recuperar el país y su capital, Kabul. El grupo fue ganando terreno a medida que las tropas estadounidenses se retiraban. Incluso, el entonces presidente, Ashraf Ghani, solicitó ayuda internacional para detener este avance, pero no tuvo éxito. Y esta última semana, tomaron el control de gran parte de las provincias afganas. El 15 de agosto, tomaron Kabul y se apoderaron del Palacio Presidencial, forzando la retirada del presidente afgano, del cual se desconoce su paradero hasta el momento. Estimaciones recientes de la OTAN dicen que el grupo cuenta con hasta 85 mil combatientes y se cree que ahora es más fuerte en número que en cualquier otro momento. Este grupo fue derrocado en 2001, tras una incursión militar liderada por Estados Unidos, después de que se les vinculó con los ataques al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de ese mismo año. Ante esta situación, países como Estados Unidos, Reino Unido y España repatrieron a sus ciudadanos y retiraron a personal de sus embajadas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el lunes 16 ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la comunidad internacional actúe unida para preservar el respeto de los derechos humanos en Afganistán y evitar que el país se convierta nuevamente en un refugio para el terrorismo. Este lunes, el presidente Biden dio un discurso sobre la situación, en el cual señaló que no se retracta de su decisión. Los talibanes no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Los talibanes ya fueron acusados de diversos abusos culturales y de violaciones a los derechos humanos. En las zonas bajo su control ya se había visto un regreso a las restricciones severas a los derechos humanos, especialmente las dirigidas hacia mujeres. Hasta 2021, bajo el régimen talibán, las mujeres tenían prohibido acudir a la escuela, trabajar fuera de casa, debían cubrir su cuerpo íntegramente con el burka y no podían salir a la calle si no estaban acompañadas por un varón de su familia, entre otras cosas violatorias de sus derechos y libertades. También se teme el regreso de castigos por no cumplir estas imposiciones, que van desde abusos verbales hasta azotes y palizas. Algunas defensoras de los derechos de la mujer ya se han expresado respecto al regreso de estas violaciones. A pesar de que los talibanes prometieron que no buscaban vengarse de militares o funcionarios que trabajaron para el gobierno de Ashraf Ghani, los afganos no creyeron en su palabra y este lunes acudieron miles de personas desesperadas al aeropuerto de Kabul para huir de Afganistán. Las situaciones en el aeropuerto, cuyas pistas fueron invadidas, empeoró al grado de que todos los vuelos civiles y militares tuvieron que ser suspendidos.